EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... El Arabito, comida árabe tradicional. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Priority Cargo, nuestra prioridad es su carga. ¡Aló, buenas noches! Hola mundo, cae otro de los cómplices de Alejandro Andrade y también del prófugo Raúl Gorrín. Esta noche sentencian a un banquero que servía de enlace entre ambos. Tenemos este reporte desde el lugar de René Pedrosa. Carla, hola, ¿qué tal y muy buenas noches? Nos acaba de llegar información de la Corte Federal que Gabriel Arturo Jiménez Aray acaba de ser sentenciado a tres años de prisión. Él está acusado en este masivo fraude de lavado de dinero y corrupción. Servía como el banquero entre Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela, y también Raúl Gorrín, dueño de Globovisión. Les recuerdo que Alejandro Andrade fue sentenciado a 10 años de prisión este pasado martes. También aparentemente está involucrada, pudiera estar involucrada la hija del expresidente, el difunto Hugo Chávez. Así que, de nuevo, Aray Jiménez acaba de ser sentenciado en la Corte Federal del Condado Palm Beach a tres años de prisión en esta masiva investigación de lavado de dinero. Y van a seguir cayendo. René, por su intuición, por los contactos que tiene en la Corte, sospecha que personalidades, digamos, tan cercanas al régimen como la propia hija de Hugo Chávez podría estar en esa lista. Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, colega periodista, quien sigue en Venezuela, para conversar con él sobre cómo se reciben estas noticias. Además, información que él maneja, que ha compartido en sus espacios de opinión. Miguel Ángel, siempre es un placer conversar contigo. Bienvenido y buenas noches. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Cariño a todo tu tipo de trabajo. Igualmente para ti. ¿Qué es lo que ya sabías de esto? ¿Qué es lo que te sorprendió de la sentencia de Alejandro Andrade? Si es que algo te sorprendió o si, entre todos, en medio de esta emergencia y esta tragedia y esta miseria, pudimos haber pensado que la justicia íbamos a empezar a verla ya palpable antes de reencontrarnos con la libertad y con la democracia, Miguel. A ver, Carla, a mí no me sorprende, si no los montos quizás, que vamos conociendo, ¿no? Sí. Pero que haya toda una red de personas que se presentaron durante muchos años como empresarios, asociados a la banca, asociados a medios de comunicación, asociados al mundo de los seguros, etc., al mundo petrolero, con esta que era una de las fuentes más importantes de corrupción financiera, nacional e internacional, más bien tú recordarás que tu amigo Miguel Ángel, cuando era diputado y empezó a investigar los fondos que se crearon luego que destruyeron la autonomía del Banco Central de Venezuela con la reforma a la ley en el año 2005, fueron objeto de nuestros mayores esfuerzos. El Fonden, el Fondo Chino, el Fondo Argentino-Iraní, por ejemplo, es decir, que veníamos, y no solamente Miguel Ángel Rodríguez, otros compañeros de aquella Asamblea Nacional, compañeros ejecutados de la Asamblea Nacional, incluso llevamos, con lujo de detalles, de detalles, perdón, a la oficina de la fiscal Luisa Ortega Díaz, los casos desde su origen hasta sus consecuencias, y nunca, nunca habíamos obtenido respuesta de la fiscalía. Ahora, estas cosas comienzan a reventar en otras partes del mundo, y sin duda, en el caso de Alejandro Andrade, Carla, tenemos, digamos, la raíz más ligada con Hugo Chávez. Él fue lo que fue. Primero, el que le llevaba el maletín al candidato Hugo Chávez, en 1998, que allí lo conocí yo, porque yo era gerente de opinión en RTTB, y entonces, bueno, yo los recibía, todos esos muchachos, a José Gregorio Zambrano, a Alejandro Andrade, a Pedro Carreño, que le llevaba también el maletín a Chávez, etcétera, etcétera. Luego, el hombre fue el jefe de giras internacionales de Hugo Chávez. Fue lo primero que hizo cuando el gobierno se inició de Hugo Chávez. Y ya la gente conoce la historia de cómo fue ascendiendo a propósito del accidente con el ojo, a propósito de la suprema confianza que le tenía Hugo Chávez en toda la estructura financiera. Fue presidente del BANDES, fue presidente del PONDEM, fue ex-tesorero nacional. Y desde el año 2003, el control cambiario dio para todo, sobre todo a estos desalmados, que son lo más impresentable en materia de corrupción. Pero tú crees, Miguel, ¿tú crees que la narcotiranía en este momento esté...? Porque hay quienes lo dudan dentro del país. Dicen que no, que ya esto se esperaba, que Estados Unidos lanza esta sentencia ahora, más cerca del 10 de enero, como para seguir presionando, seguir estimulando que personalidades alrededor de Maduro sigan hablando. De hecho, aquí nos dijo Luis Velázquez Alvaray que Hugo Carvajal está cantando también y que hay otros todavía más cerca de ese círculo que estarían haciendo negociaciones también para venir y convertirse en informantes. Pero te pregunto, ¿cuánta mella hace esto? ¿Cuánto resquebraja? ¿Cuánto divide? ¿Cuánto tambalea este círculo entre Diosdado, Nicolás Maduro y el resto de quienes tienen secuestrada a Venezuela? Bueno, yo tengo una idea de las consecuencias que acarrean estas cosas. No manejo al dedillo eso porque yo no formo parte, gracias a Dios, de ese submundo tan terrible en el que están las personas que más ahora gobiernan a Venezuela. Ahora, fíjate, fíjate bien. Hugo Carvajal. A ver, primero, Carla, ¿tú recuerdas cuando tú me entrevistabas en Buenas Noches allá en Globovisión que o era por corrupción financiera que investigaba y denunciaba o era por los vínculos del gobierno con el narcotráfico, ¿recuerdas? Exacto. Todo aquel tema de Maclet y otras cosas, ¿no? Bueno, mira, Hugo Carvajal, y te lo digo por lo que llegué a conocer, y te lo digo desde Venezuela. Sí, Velázquez Alvaray lo señala de estar colaborando con las autoridades estadounidenses. Yo te digo, eso podría estar ocurriendo y desde hace muchos años. Lo de Andrade, 2016, no, 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 no. Lo de Andrade colaborando con las autoridades federales de los Estados Unidos viene desde 2013, 2014. Es 2014, exacto. No es desde 2016. Él llegó en el 2014 aquí. No es desde 2016. Sí, pero desde antes, Carla. Sí, ok. Desde antes. Si te lo cuento así, es porque, obviamente, te estoy hablando de Venezuela. Hay información que todavía merece ser, digamos, resguardada. Ok. Pero desde 2013, Andrade está en contacto con el FBI. Desde 2013 lo llevaban a Washington para que cantara como un pajarito. Desde 2013, además, mira, están ligados todos esos personajes de la estructura que en principio fue militarista y que luego se conoció como la estructura del ala financiera dura, ¿no? Es decir, Cadivi, el CENIAT, el FONDEM, BANDES, etcétera, etcétera, el Banco del Tesoro. Todo eso está siendo escrutado por las autoridades en los Estados Unidos desde hace muchos años. Y han pescado a gente que ha querido salvarse desde el año 2012-2013. Alejandro Andrade, desde 2013. Ahora, Miguel Ángel, cuando estábamos allí en la Corte y la Fiscalía insiste en que ya Alejandro Andrade tenía en principio una condena de 27 años, se negoció para tener una máxima discreción de la jueza de 10 años y insistían en que no podían ser menos de 10 años por la gravedad del delito y porque ya se había negociado y se había reducido la pena, ellos decían, es que no podemos alegar para rebajarle los años de prisión que este delito lo cometió fue aquí en los Estados Unidos. No, señor, porque no solo se aprovechó un espacio de poder para enriquecer a otros y enriquecerse a sí mismo, sino que cuando sale del Ministerio del Tesoro o del Departamento del Tesoro, ahora ya se me olvidó cómo se dice en Venezuela, de la Tesorería Nacional, él sale pero hereda sus malas mañas a quien lo sucedió. Es decir, él ha estado en contacto durante todos estos años en esas marramusias con quienes todavía están en el poder. No puede alegar ni la narcotiranía de Maduro ni él que no fueron delitos que se cometieron con el erario público venezolano y además mientras estaban funcionarios públicos en esos mismos espacios, aunque él hubiera salido. Al regreso de la pausa para que nos cuente sobre eso, porque esto compromete no solo la cantidad de años que Andrade va a pasar en la cárcel, sino que hay un compromiso de seguir hablando, de incluso señalar hasta a la hija de Hugo Chávez, hay una lista de 140 personas que estaría dando el propio Andrade, allí hay periodistas, artistas, hay políticos, hay empresarios, hay banqueros que van a ir apareciendo. Hoy cae otro, como te digo, ya es sentenciado a tres años, el banquero enlace entre Gorrín y también entre Andrade. Seguiremos conversando con Miguel Ángel Rodríguez en unos segundos. Quédese con nosotros. Buenas noches.